hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal cómo están amigas y amigos deseo estén teniendo un excelente día bueno chicas y chicos hoy vengo con un vídeo muy especial porque es un vídeo de mis recomendados para este verano o fragancias veraniegas entonces como ustedes ya se han dado cuenta he estado en la búsqueda de bastantes fragancias como para el verano como para las altas temperaturas entonces les traigo mis propuestas de perfumes para verano pero no vengo sola amigos vengo acompañada de dos compañeras de aquí de youtube que ustedes ya conocen yo siempre pues he colaborado con ellas ya que la primera colaboración que hice en youtube lo hice con ellas dos y entonces les tengo un gran aprecio y estoy hablando de yesenia balance del canal coqueta y perfumada y de ana sánchez del canal compartiendo con ana son compañeras increíbles son lindas personas aparte de eso tienen una colección de perfumes increíbles entonces los invito que pasen a sus canales a ver sus propuestas pero bueno antes de empezar con esta con este vídeo me gustaría presentarme por si tú eres nueva en este canal yo soy ángela dibor y te invito a que te quedes y me acompañes en este vídeo el día de hoy entonces vamos a empezar bueno este vídeo lo quiero dividir en tres categorías la primera categoría que les quiero traer son esos perfumes cítricos bien versátiles bien descomplicados de esos perfumes que son todoterreno que puedes llevar a cualquier momento y funcionan perfectamente y uno de ellos es seca one de calvin klein esta fragancia como ustedes ya conocen chicos es una fragancia noventera fue lanzada si no estoy mal el año 1994 es una cítrica aromática pero déjenme decirles que aún sigue vigente es un aroma muy versátil es unisex lo pueden llevar los jóvenes como las personas ya adultas es un aroma súper 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 apropiado para verano me encanta lo que más me gusta esta fragancia es que tiene unas notas muy muy exquisitas tiene frutas tiene toques de madera tiene toques ambarados tiene toques con ese admiscle que la hace como también una fragancia muy agradable como al olfato entonces es un aroma que yo recomiendo bastante por su versatilidad porque es fresquita súper descomplicada de llevar y a mi parecer vale la pena todavía tener seca one de calvin klein bueno amigos y la siguiente fragancia que les quiero traer es esta belleza que ven acá leodicy de easy miyaki como pueden observar es uno de toilette y también es una bomba de los 90 como pueden darse cuenta sus botellas son muy parecidas sus como su cristal así como como tipo mate diría yo muy muy y hasta su color son muy parecidas porque son aromas que en esa época de verdad eran muy populares y excelentes aromas y por eso todavía siento yo que siguen vigentes esta fragancia es un floral acuático donde está acá pues sale con ese toque de agua de rosas tiene frutas tiene el melón tiene la fresia aparte de eso tiene toques de madera tiene sándalo tiene ámbar es un aroma súper exquisito que funciona perfectamente para esas temperaturas altas yo lo he podido comprobar porque lo he usado en este mes bastante ya que pues el calor acá ha venido aumentando y me ha ido súper bien es un aroma súper agradable no va a incomodar a nadie se disfruta bastante aparte de eso es en la alta temperatura funciona perfecto y dura muy bien entonces otro aroma que recomiendo para para climas así como muy fuertes de verano es esta fragancia le odyssey de easy miyaki mi siguiente propuesta es light blue de dolce and gabbana la versión intensa esta fragancia también es súper súper versátil súper fresquita me fascina este aroma es un floral frutal pero ella en su salida destaca bastante esa nota de limón acompañada como con algunas flores tiene jazmín tiene almizcle y algo de maderas también y siento yo que es un aroma espectacular que pues lo que son en altas temperaturas funciona perfecto aparte de eso que es muy atrayente también es bastante sexy diría yo que es un aroma que en mi opinión también lo pueden llevar los chicos porque lo siento bastante unisex pero muy bonito me encanta esta versión tengo una muestrita de la versión anterior que es esta también puede funcionar perfectamente para las altas temperaturas esta la recomiendo más como en la mañana en el día así cuando esté bien calientico y esté como en las tardes noches y día perfecto pero es un aroma muy versátil muy bonito que recomiendo light blue intense de dolce and gabbana la siguiente categoría son esos perfumes que son muy muy apropiados y súper indicados para las vacaciones como para ir a la playa son perfumes súper fáciles de llevar muy refrescantes deliciosos aromas y la primera propuesta que les traigo es la emperatriz de dolce and gabbana este aroma amigas amigos ustedes ya lo conocen ya es una reseña de esta fragancia voy a dejarlo si la quieres pasar a ver es un floral frutal delicioso especial e indicado para altas temperaturas es un aroma muy placentero delicioso me fascina donde destaca esa nota de kiwi con la nota de sandía que la protagonista es exquisita esta fragancia amigas entonces a mí me va muy bien la he usado también en altas temperaturas es un aroma que se disfruta bastante no tiene una duración muy alta yo diría que es una duración como de media baja pero son de esas fragancias que vale la pena llevar en tu perfumero y refrescarte durante el día porque te va a dar esa satisfacción de sentirte limpia fresca y sobre todo el aroma es increíble entonces muy recomendado la emperatriz de dolce and gabbana otra fragancia para ir a la playa para vacacionar es esta fragancia beach de bobby brown este aroma es súper súper delicioso me encanta especial para esos días de vacaciones días de playa este aroma es tu mejor complemento amigas esta versión es uno de parfum ella tiene unas notas muy particulares que su nombre le hace honor a lo que va dentro de este frasco porque tiene como notas de arena tiene notas de agua de mar tiene flor tiene notas de coco es súper deliciosa ese aroma a mí me gusta bastante me encantó es una nueva adquisición y créanme que para esos días de de playa va a ser tu complemento perfecto porque se va y se va a disfrutar bastante esta fragancia en altas temperaturas también es excelente cuando mejor se desempeña cuando mejor se muestra entonces la recomiendo bastante para esos días de de altas temperaturas y también para los días de playa perfecta otra fragancia que les quiero recomendar para esos días donde estás en la piscina o en la playa y que también no quieres cómo usar de pronto perfume les traigo una propuesta hice un body mix y es brasilian crush este body mix chicas es súper súper delicioso muy exquisito lo tengo por un poquito es un aroma que se disfruta bastante y sobre todo en estos momentos así como de vacaciones esto es un complemento perfecto se va a disfrutar muy bien el aroma es exquisito tiene una salida muy exquisita de pistacho con almendras aparte de eso tiene notas de caramelo tiene notas de vainilla y una nota de sal que le hace toque de playero es linda esta fragancia y lo que más me gusta es que la puedes conseguir con su crema yo tengo así como el dúo y es un complemento perfecto para vacaciones súper ideal fácil de utilizar y sobre todo un aroma súper agradable y sexy bueno amigas y en la última categoría les traigo sus perfumes que son como más elegante más sofisticados perfecto para una velada en la tarde noche son ideales más seductores y con mejor proyección uno de ellos es este perfume de mancera will fruits este aroma es un plural frutal diría yo que es también perfecto para el verano está indicado para el verano tiene una apertura exquisita ella abre con notas cítricas tiene notas frutales tiene manzana verde me encanta esta fragancia aparte de eso tiene cedro y tiene almizcle y pues es como del estilo de light blue de dolce and gabbana algo así muy parecidas entonces es otra posibilidad por si quieres una fragancia sólo que esta fragancia la siento un poquito no tan potente en su estela o como en su salida a como es light blue intense en su nota de limón light blue intense es como más potente este tiene como una mezcla de notes notas cítricas todo muy balanceadito muy sofisticada muy deliciosa que totalmente recomiendo es unisex va perfectamente para los chicos como para las chicas entonces me encanta y una de mis recomendadas es wood fruits de mancera otra fragancia que de la casa de mancera que les quiero recomendar y es un oriental floral no es de pronto como tan que tenga unas notas son muy cítricas no pero perfectamente va a funcionar en el verano lo he podido comprobar es un aroma que últimamente me está enamorando y es so blue de mancera esta versión amigos de dejar la botellita es deliciosa exquisita me encanta cada vez que la voy usando como que la voy conociendo más y me está enamorando me está cautivando y lo mejor aquí voy a hacer algo de pronto un entre paréntesis que les quiero comentar algo algo que me cautivo de esta fragancia es que mi esposo mi esposo que casi no le gusta de pronto como los aromas él es muy como no le encantan así como esos aromas muy fuertes porque él es como muy sensible al olfato pero él me dijo que perfume llevas hoy y yo dije porque te gusta dijo si ese me encanta y yo dije oh my god por fin me dijo que le gusta un perfume entonces dije este era el perfume se ganó mi corazón ya se ganó un puesto porque mi esposo no es de los que opina bastante acerca de mis fragancias entonces para mí eso es como wow pero bueno venía hablando de esta fragancia es un aroma muy exquisito donde destacan esas frutas envueltas con el almisle con las flores es increíble esta fragancia la veo más indicada como para la tarde noche en altas temperaturas y ya en como temperaturas así tropicales normal si va perfectamente durante todo el día proyecta muy bien lo pude comprobar porque como les decía me la había puesto en la mañana después como a las cuatro o cinco horas yo no me sentía la fragancia mi esposo me la percibió y me dijo que me preguntó y yo dije wow estos aromas de mancera tienen esa particular particularidad que de pronto no sientes el aroma pero los demás sí entonces exquisita fragancia y pues aquí está mi otro recomendado de solo de mancera bueno y la siguiente fragancia que les traigo es un perfume súper elegante en mi opinión exquisito sofisticado y desde la casa estilado de estamos hablando de bronce goddess este aroma está la versión o de parfum la lanzamiento del año pasado 2019 déjenme decirle chicas que es un aroma muy muy exquisito me encantó por un poquito acá este aroma tiene una salida con notas de coco tiene la flor de tiare tiene vainilla siento que es un aroma súper elegante súper femenino llama playa llama verano súper súper apropiado para en la tarde un almuerzo en la cena en la noche la playa o donde estés en un clima tropical va a funcionar perfectamente lo que me gusta de este aroma es que no es pesado ni cargado es un aroma que mantiene una estela muy moderada es muy sofisticada no es pesada tiene una duración buena no muy alta pero es un aroma que como que de bota clase diría yo es un aroma muy exquisito me encanta y totalmente lo recomiendo bronce goddess de este lado y ya para terminar les traigo la cereza del pastel amigas es una fragancia que me encanta me fascina la siento sofisticada la siento elegante sensual definitivamente tiene todo en una botella y estamos hablando de olimpia aqua leger o de parfum si señoritas yo ya tengo una reseña de esta fragancia la voy a dejar acá pero amigas este aroma es súper súper lindo me encanta es un floral acuático ella lo que más me gusta de este aroma es que tiene una salida increíble tiene sus flores tiene notas solares tiene ese toque de sal con la vainilla pero no es pesada es un aroma que yo disfruto mucho es un aroma que lo siento muy apropiado como para la tarde noche como en climas muy altos de temperaturas muy altas perdón y es ideal es ideal es súper sexy súper llama playa definitivamente es un aroma muy lindo yo lo recomiendo bastante y aquí les voy a decir algo amigas de las tres olimpiadas que he probado hasta ahora ella se llevaba el primer lugar es exquisita la duración impresionante y la estela es de 10 entonces es un aroma que no me incomodó no me generó así como de pronto esa sal no es tan pesada está muy bien balanceada porque es bien se siente esos toques acuáticos esas flores acuáticas que la hacen como más fresquita es una fragancia muy linda que vale la pena que conozcan olimpia aqua leger en la versión eau de parfum bueno hasta aquí ya era mi vídeo el día de hoy espero que les haya gustado fueron 10 fragancias que me encantan son súper apropiadas para el verano me fascina déjame un comentario amigas cuál de estas fragancias les gusta cuál de estas ustedes tienen en su tocador o cuál les gustaría tener me encantaría saber sus opiniones y sus experiencias acerca de estas fragancias les agradezco que me sigan acompañando en esta clase de vídeos y por favor si no te has suscrito no olvides suscribirte y dejarme un like si te gustó este vídeo un besito a todos bye 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 bye